Listo. Como ven aquí, hijos, tenemos un ejercicio 1, un ejercicio 2, pero el tema en sí para nosotros es método práctico. Nuestro tema del día de hoy es método práctico. Método práctico, ¿correcto? Al ser un método práctico tenemos cuatro métodos, ¿ya? En los cuales el día de hoy vamos a tocar el método del cangrejo, ¿ya? El método del cangrejo, ¿ya? Para este caso nosotros vamos a tocar el método del cangrejo. A ver, chicos, pregunta, ¿quién de ustedes? ¿Verdad? Claro. ¿Qué quiere decir? Profe, yo siempre inicio al final y empiezo al inicio, ¿no? Como decir, ¿no? Entonces, método del cangrejo, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué condiciones también estamos diciendo aquí? Que las operaciones fundamentales, en este caso vamos a ver, digamos, la división, la multiplicación, la suma, la resta, van a estar, vamos a cambiar de signo, ¿no? El contrario de división va a ser para nosotros la multiplicación, el contrario de la multiplicación sabemos muy bien que es la división, el de la suma sabemos que es la resta y de la resta también es la suma. ¿Qué pasaría si encuentras una raíz? ¿Cuál es su contrario? Potencia. Potencia, claro. La potencia. Y viceversa, ¿no? La potencia es la raíz. ¿Qué pasaría si pongo logaritmo? Su contrario. Exponencial, ¿no? Exponencial, exponencial, ¿no? ¿Ya? El exponencial. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ya sabemos más o menos de qué trata esto. Y si no nos hemos dado cuenta de qué trata el método de cangrejo, vamos a ver los ejercicios, que en los ejercicios ya te dicen qué tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, ¿ya? Primer ejercicio. Si a un número le multiplicamos por nueve, entonces aquí vamos a poner solución, ¿ya? Ahora, el primero yo lo voy a hacer y ustedes van a intentar el segundo, ¿ya? Por esto como ya bien sabemos. Sí, sí, Oviedo. Sí, excelente. 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 Leidio, ¿ya? Mauricio, vamos a poner acá. Mauricio y Leidio. Perfecto. Excelente, excelente. Ya. Muy bien. Estos ejercicios son facilísimos. No hay nada de qué decir, ¿ya? Si un número lo multiplicamos por nueve, dice que hay que multiplicarlo por nueve, ahí está, lo multiplicamos por nueve a ese número que no conozco, que en este caso vamos a llamar x, o cualquier letra, ¿no? Cualquier variable. Dice que lo multiplicamos por nueve, al resultado le quitamos trece, dice que le restamos trece, le restamos trece. Obtenemos otro número que he dividido entre diez, dice. O sea, se está dividiendo entre diez, dice, entre diez, ahí está, entre diez. Dice, obtengo como resultado cinco, dice. O sea, me da la respuesta cinco, ¿ya? Perfecto. Listo. Como dijimos, que hay que cambiar, ¿no? Lo contrario, ¿qué operación se hace? El contrario, ¿no? Entonces dijimos, a ver, para nosotros, si es por nueve, ¿qué tendría que ser? División, ¿no? División para nosotros sería entre nueve, a ese número. A ver, el segundo número. Si este resta, para nosotros tenemos que sumarlo. Muy bien. Y si es división, tendremos que multiplicar por diez. Muy bien. Ahora, excelente. Sigamos, sigamos. Ahora, si nos está dando como resultado cinco, yo tengo que decir lo siguiente. Que cinco por diez, ¿me da cuánto? Cincuenta, ¿verdad? Ese es el número, pues, que antes de dividirlo tenía yo cincuenta. Cincuenta entre diez es cinco, ¿no? Perfecto. Ahora este número yo lo pongo aquí. Perfecto. Pongo ahí cincuenta. Como dice que de atrás para adelante tenemos que llegar al inicio, ¿no? Listo. Cincuenta más trece, porque aquí hemos dicho que es más trece. ¿Sería cuánto? Sesenta y tres. Y a este sesenta le pondría aquí. Y tendría que dividirlo, ¿no? Dividirlo entre, entre nueve. Y para nosotros nos sale siete. ¿Quién es ese número que estábamos hablando? Es el siete, ¿verdad? Muy bien. Sí, Gianfranco. Muy bien, muy bien. Lazy. Excelente, Joseph. 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 Está muy bien. Ahora, el ejercicio dos ya nos han mandado algunos. Vamos a poner Mauricio, Leidy. ¿Y qué más nos han mandado? Joseph. Excelente. Estos ejercicios de métodos prácticos son recontra sencillos. Entonces, a ver, ejemplo. El ejercicio dos dice. Multiplicamos por seis la edad de Fernando. Dice. Allá. Muy bien. Solución. Sigan mandando normal, normal. Joseph. Sí, sí te he puesto Joseph. Aquí estás, mira. Joseph. ¿Ya? ¿Listo? Solución. Nosotros decimos. Multiplicamos por seis. Entonces, tenemos que expresarlo, ¿no? Por seis, profe. Sabemos que es por seis. A ese número que no conozco. Después dice. El resultado lo añadiendo al resultado veintiocho. O sea, que le está sumando veintiocho al resultado que se obtiene. Y dividiendo el nuevo resultado entre cuatro. Entonces, se está diciendo que dividamos, ¿no? Entre cuatro el resultado que se obtiene. ¿Ya? Y dice, da como respuesta, dice, da como respuesta veinticinco. ¿Cuál es la edad de Fernando? Nos está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos muy bien que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Listo? Si este es por, para nosotros es división. Este es más, es para nosotros es resta, ¿no? Menos veintiocho. Y aquí es división. Aquí es por cuatro. Correcto. Regresamos y decimos. Ah, profe. A este número veinticinco yo tengo que multiplicarlo por cuatro para obtener qué número se estaba hablando. Veinticinco por cuatro nos da cien, ¿verdad? Entonces, aquí nos da cien. Ya está cien. Ahora ese cien yo lo pongo aquí. Bien. Como dice que tengo que restarle veintiocho, ¿cuánto será cien menos veintiocho? Setenta y dos. Ahora este setenta y dos, yo lo pongo aquí y tengo que dividirlo entre seis. Y para nosotros nos da doce. Fácil, ¿no? Fácil, el método del cangrejo. Perfecto. A ver, sigamos. Aquí tenemos dos ejercicios más. Dice, si multiplicamos un número por cuatro, producto que luego le restamos doce, dividiendo enseguida el resultado entre tres, para volver a multiplicar por seis, añadiendo luego tres, al resultado dividiendo finalmente entre tres. Resulta que nos da como respuesta ochenta y nueve. ¿Cuál es el número inicial? Nos dice, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿correcto? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Ya pueden ustedes mandar en el chat las respuestas. Ah, muy bien. Muy bien, Ximena. Perfecto. Ahí está. Ximena ya se puso pilas. Sí, Sebastián también. Claro, los ejercicios son fáciles. Sí, exactamente. Muy bien. Excelente. Entonces, nosotros prosigamos. Mientras ustedes van resolviendo, ¿ya? Vamos a poner solución y diremos, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Multiplicamos a ese número por cuatro. No sé qué número es, pero dice que yo tengo que multiplicarlo por cuatro. Después, dice, le restamos doce. Ahí está. Le restamos doce. Nuevamente, ahí está. Doce. Y enseguida, el resultado entre tres, ¿no? Listo. Lo dividimos entre tres. Muy bien. Ahí está. Entre tres. Muy bien. Entre tres. Para multiplicar por seis, dice. Ah, lo multiplica nuevamente por seis. Ahí está. Multiplica por seis. Sí, Ximena. Sí, excelente. Lo multiplica por seis. Y luego el resultado le añade tres, ¿no? Le añade tres. Sería más tres. Muy bien. Más tres. Perfecto. Y luego le resta tres también, ¿no? O finalmente le resta... Dividiendo, ¿no? Le divide, le divide entre tres. Y le da como resultado ese número que es ochenta y nueve, ¿no? ¿No? Ya está. Entonces, nosotros sabemos muy bien que tenemos que... Sí, González, Yosef, ¿no? Yosef. Yosef. Ahí está Yosef. Ya te pongo. Y Gianfranco, ¿no? Gianfranco. Ya. Ahí está. Excelente. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y ya. Empezamos. Entonces, el contrario de por, sabemos que tenemos que dividirlo entre cuatro. El contrario de menos doce es más doce. El contrario de entre tres es por tres. Y aquí también es por tres. Por seis sería aquí entre seis. Y aquí es más seis. Y yo pondré menos tres. Y aquí es entre tres. Y pondré por tres, ¿no? Listo. Fácil, profe. Muy bien. Excelente. Están participando. Muy bien. Sigamos. Listo. Como ya hemos hecho, como hemos hecho aquí, ya las operaciones, ya las operaciones, ¿sí? Entonces, diremos, profe, volvamos a nuestro color azulcito y diremos. Entonces, ochenta y nueve por tres me tiene que dar ¿cuánto? Si nosotros multiplicamos nueve por tres, veintisiete y ya. Doscientos sesenta y siete, ¿verdad? Eso nos sale aquí. Perfecto. Ahora, este doscientos sesenta y siete lo pongo aquí y le resto tres, ¿sí? Y nos da doscientos sesenta y cuatro, ¿verdad? Mauricio, sí, Mauricio, ¿no? Ya, Mauricio. Ahí estás, Mauricio. Ya. Sí te puse, Mauricio. Y ya. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, mira, nos está dando doscientos sesenta y cuatro. Ahora, nuevamente, digo, doscientos sesenta y cuatro entre, entre, dice, entre seis. ¿Cuánto será? Entre seis es cuarenta y cuatro, ¿no? Porque cuatro, cuarenta y cuatro por seis es doscientos sesenta y cuatro, ¿verdad? Sí te vende los tres. Muy bien. Aquí entra justo, entra a doscientos sesenta y cuatro. Ahí va, y todo otro entra aquí. Ya. Sí te vende los tres. Excelente, sigamos. Nos habíamos quedado que ya hemos tenido, ¿no? Cuarenta y cuatro. Ahora, este número cuarenta y cuatro lo multiplicará por tres. Cuarenta y cuatro por tres es ciento treinta y dos, ¿verdad? Ahora, este ciento treinta y dos lo pongo aquí nuevamente. ¿Cómo es cangrejo? Más doce, ¿ya? Ciento treinta y dos más doce es ciento cuarenta y cuatro. Y nuevamente, ciento cuarenta y cuatro, ¿sí? Ahora es entre cuatro y obtendré, pues, el número inicial, que en este caso es treinta y seis. Y la respuesta para nosotros es treinta y seis, ¿no? Ese número inicial con quien empezó todas estas operaciones por cuatro menos dos entre tres, por seis, más tres, entre tres, es el número treinta y seis. Perfecto. Muy bien. Excelente, excelente. Sí, sí, sí. El ejercicio tres, sí. Muy bien. Sí, ya, sí, Gianfranco ya ha mandado la respuesta de la cuatro. Ximena también. Y Sebastián también, Sebastián también se ha mandado. Muy bien. Ya tres han mandado de la cuatro. En la cuatro, ¿qué nos dice? Mira, se tiene un tanque lleno de agua, dice. Yosef también dice de la cuatro. Excelente. Excelente. Ya. Dice, se tiene un tanque lleno de agua al que abrimos el desagüe. Si en cada hora sale la mitad de lo que quedó la hora anterior, más dos litros quedando al final. De la tercera hora, solo cuatro litros, dice. Entonces, determinar la cantidad de litros que había antes de la primera hora, dice. Ya está. Entonces, para esto, primero tenemos que dibujar, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Tenemos que analizar este tanquecito que está hablando, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Vamos a poner acá. Análisis del tanque. ¿Ya? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya? De este tanquecito. Vamos a poner. Perfecto. Digamos, mira. Este es nuestro tanquecito que está aquí. Perfecto. Muy bien. Dice que este tanque está lleno. Ahí está. Está lleno. ¿Ya? Dice que en la primera, o sea, dice que en cada hora sale la mitad. Digamos que ha salido. Ábrese el cañito y sale la mitad. Ahí está, mira. La mitad. Ya está. Es lo que nos dice, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí con letrita. Dice, pasó una hora y todo este se ha ido, ¿no? Todo esto se vació, ¿no? Se vació. ¿Listo? ¿Qué pasaría? Que se está yendo la mitad del total, ¿no? La mitad del total, ¿ya? Pero nos dice que en cada hora va más dos litros. Cada hora sale la mitad de lo que quedó. La hora anterior, más dos litros. O sea, ¿qué quiere decir? Que muy aparte de que se va la mitad de todo esto, de toda esta agua, dice que sale dos litritos más. O sea, dos litros más sale. Dos litros, ¿ya? Más o menos dos litros más se va. ¿Ya? Es lo que se está votando, ¿no? Por el desagüe, es lo que está diciendo, ¿no? ¿Ya? Y esto sucede cada hora, ¿no? ¿Ya? Entonces, diremos. ¿Y por qué menos dos, profe? No más dos, porque dice más dos litros. Al decir más dos litros, ¿qué quiere decir? Que se está yendo dos litros adicional a la mitad de lo que se está yendo, ¿no? Entonces, tenemos que restar dos litros, no más dos, ¿ya? Ojo, ¿ya? No hay que equivocarse en ese sentido. Ya, ok. Entonces, como ya sabemos esto, podemos decir lo siguiente. Mira, vamos a borrar esta parte, si está acá para que nos alcance. Y los que vayan mandando sus alternativas, podamos poner los nombres. ¿Ya? Listo. Lady, sí. Lady, muy bien. Lady ha mandado. Ahí está Lady. Ahí está Lady. Y yo se pone. Ya, perfecto. Ahora, mira, ¿qué vamos a hacer? Como dice que ha pasado tres horas. Ah, ya. Entonces, sabemos que ha ido una primera hora, ¿ya? Una segunda hora. Y una tercera hora. Eso es lo que ha pasado, ¿ya? Es lo que nos está diciendo. ¿Qué ha sucedido? Una hora, dos horas. Y a la tercera hora ya nos da cuánto quedó, dicen. Que a la tercera hora solo hay cuatro litros. Determinar la cantidad de litros que había antes de la primera hora. ¿Qué quiere decir? Al inicio, pues, lo que nos está diciendo. Que estaba lleno. Ya. Dice, en la primera hora podemos decir lo siguiente, mira. Sabemos que en la primera hora se ha ido la mitad de todo lo que había ido, ¿sí? Entre dos. Adicionalmente, dice que también ha salido dos litros. Que sabemos muy bien que nosotros no debemos de poner más dos. Porque más dos estamos incluyendo, ¿no? Adicionando. Pero como dice que estamos botando más dos litros, quiere decir que se está yendo dos litros más. En este caso sería menos dos. En la segunda hora, dice, que también sucede lo mismo, ¿no? Que se va la mitad de lo que quedó. Ahí está. Más los dos litros adicionales, que en este caso es menos dos. Entendamos eso muy bien, ¿ya? Ahora, adicionalmente, dice, en la tercera hora también sucede eso, ¿no? Que se va la mitad de lo que quedó, ¿listo? Más dos litros, que en este caso se van dos litros más. Le estamos restando. Perfecto. Mira, ahí está. Qué bonito. Ya está. Ahora, mira, mira, mira. Excelente. Ya estamos, ya sabemos qué sucedió. Qué operaciones ha habido ahí. Que es entre dos menos dos. Entre dos menos dos. Entre dos menos dos. Y sabemos que tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Aquí es por dos. Aquí es más dos. Aquí es por dos. Y aquí es más dos. Y aquí es por dos. Y aquí es menos dos. Más dos, querido. Más dos. Ahí está. ¿Ya? Más dos. Ya está. Ahora, ¿cuánto dice que nos quedó? Cuatro litros, profe. Cuatro litros es lo que quedó cuatro. Ahí está cuatro, enorme. Lo voy a poner ahí cuatro. Listo. Entonces, nosotros ya sabemos qué hacer, ¿no? Al número cuatro le sumaré más dos. En este caso es seis, ¿verdad? Y ese seis yo tengo que multiplicarlo por dos, que es doce, ¿verdad? Y a este doce tengo que ponerle, ¿qué cosa? Más dos, que en este caso es catorce. Y esto a su vez es catorce por dos, ¿sí? Y catorce por dos es veintiocho. Listo, profe, ya estamos llegando. Claro que sí. Entonces, a este veintiocho le tengo que sumar dos, que en este caso es treinta, ¿sí? Y a este treinta tengo que multiplicarlo por dos, que en este caso es sesenta, ¿no? Sesenta. Muy bien. Es sesenta, ¿no? Ahora, como ya nos han dicho cuál es la cantidad, determinar la cantidad de litros que había antes de la primera, o sea, que nos está diciendo cuánto estaba, cuántos litros tenía antes de que lo vaciaran, ¿no? Por tres horas. Muy bien. Al inicio tenía sesenta litros, ¿verdad? Muy bien. Facilísimo, recontra, sencillo, ¿no? Muy bien, hijos, muy bien. Excelente. Ahora, pasemos al ejercicio cinco y seis, ¿ya? Al ejercicio cinco y seis. Muy bien. Estos ejercicios son fáciles, no hay nada que pensar. Estamos en producción todavía al método de cangrejo, no hay nada de qué complicarnos. Dice, Felipe tiene una cantidad de dólares, dice, a la que le agrega veinticinco. Muy bien, vamos a hacer, mientras vamos leyendo, vamos rápido haciendo, ¿ya? Dice que le agrega veinticinco. Muy bien. Y luego se triplica la nueva cantidad, dice, o sea, que lo multiplica por tres, esa cantidad que obtuvo. Y después le resta, dice, le resta veinte. Dice, le resta veinte. Muy bien, ahí está, le resta veinte. Y el nuevo resultado lo divide entre veinte. O sea, lo divide entre veinte. Muy bien. Entre veinte personas y hace cada uno reciba cinco. O sea, que el resultado que le da, que reparte, es cinco. Cinco dólares, ¿no? Y entonces, vamos a hacerlo. Vamos a resolverlo. Ya ustedes pueden pasar. Sí, sí, muy bien. Este, Simena. Sí, sí. Vamos a poner Leidy. Y aquí vamos a ver, Leidy y Simena. Ahí está, Simena. Sebastián. Sebastián. Está excelente. Jan Franco. Y Noelia. Muy bien, Noelia, ¿ves? Noelia, excelente. Muy bien. Caterina, muy bien. Ahí está. Muy bien, excelente, excelente. Están participando. Ah, muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Matías. Fácil, ¿ves? Ya tienen práctica, ya pueden resolver. Listo. Entonces, a este que está más, sabemos que tenemos que ponerlo opuesto, ¿no? Que en este caso es, disculpen, menos 25, ¿verdad? A este que está por, tengo que multiplicarlo, o dividirlo, que disculpen, entre 3. Y a este que está restando, lo sumo 20. Y a este que está dividiendo, lo multiplico por 2. Perfecto. Regresamos y diremos. A esta respuesta que yo obtuve, que dice que reparte. Entonces, digo, ah, ya, profe. 5 por 20, ¿cuánto me da? ¿Sí? Nosotros, 5 por 20 es 100, profe. Listo. A este 100 le tengo que sumar 20 y nos da 120. Muy bien. Ahora lo otro dice 120. Tengo que dividirlo entre 3. ¿Cuánto me da? 40, ¿verdad? Muy bien. 120 entre 3 es 40. Y esto sería 40, ¿verdad? 40, menos 25, ¿cuánto me da? Nos da 15. Muy bien. Al inicio tenía 15 dólares, ¿no? Perfecto. Muy bien, sí. Todos han sacado, ¿eh? Este, Mauricio, también han sacado. Este, Mauricio, vamos a poner. Mauricio. Ya está. Excelente. Muy bien. Vamos con el problema número 6. ¿Ya? Ah, ya, mira, excelente. Ya está dando Simena una respuesta. Vamos a poner unas pizas aquí. ¿Y qué más? El Leidy también. Muy bien. Muy bien. Este, Sebastián también. Sebastián. Ahí está, Sebastián. Excelente, excelente. Dice que sale 6. Vamos a ver si es cierto o no. Dice, aliar un número tal que si se eleva al cuadrado, al resultado se le suma 8, luego se divide entre 4, se obtiene finalmente 11. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo, ¿ya? Solución. Como primer paso siempre es la solución, ¿ya? Entonces, dice que hay un número que se eleva al cuadrado. Entonces, no sabemos qué número es, pero podemos ponerlo así, ¿no? X al cuadrado. Listo. Se eleva al cuadrado. Al resultado se le suma 8, dice. O sea, se le agrega 8. 8 unidades. Listo. Y luego se lo divide entre 4. Vamos a dividirlo entre 4. Muy bien. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos que hallar los opuestos, ¿no? Como este es entre 4, aquí sería por 4, 3. Aquí es más 8. En el opuesto sería menos 8. Y el opuesto de una potencia, hemos dicho, que va a ser una raíz. Raíz. Perfecto. Muy bien. Guillén, ¿no? Muy bien, Guillén. Y a un franco, ¿no? Muy bien, Guillén. Y a un franco. Una cita, muy bien. Y a un franco. Mariel también ha mandado. Muy bien. Una cita. Caterine también. Vamos a poner a Caterine. Excelente, ¿no? Mariel también. Mariel de Francia. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora, mira. Regresamos y dividiremos. Y nos dice que finalmente se obtiene 11, ¿no? Esta es la respuesta que nos da 11. Entonces, sería 11 por 4. ¿Cuánto nos da? 44, ¿verdad? 44. A ese 44 tengo que restarle 8. ¿Cuánto me da? 44 menos 8 es 36, ¿verdad? 36. Ahora, dice que tengo que sacarle la raíz a ese número, que en este caso es mi 36, ¿no? Y raíz de 36 es 6. Perfecto. Nos da 6. Entonces, la respuesta ahí es 6, ¿no? Mauricio, perfecto. Muy bien. Excelente. Qué fácil y sencillo son los métodos prácticos, ¿no? En especial el método del cangrejo, ¿no? ¿No? A ver, el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Vamos a hacerle, ¿no? ¿Listo? Para allá, para que ustedes puedan ir. Muy bien este Simena, perfecto. Simena está hecho una máquina. Excelente. Igual que Sebastián. Excelente. Excelente. Así deben participar. Muy bien, muy bien. Los felicito. Mauricio. Sí, sí. Quedan 3 minutos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, Mauricio. ¿Ya? Muy bien. Mauricio ya también, ya. Muy bien. Excelente. Excelente. Sí, ganas. Ejercicio 7. La edad de Luis se duplica. Al duplicarlo sería por 2. Muy bien. Vamos a hacerlo rapidísimo. ¿Ya? Y al resultado se le suma 12. Se le suma más 2. Ahí está. Más 12. Y luego se divide entre 15. Ah, ya lo dividimos entre 15. Ahí está. Entre 15. Al resultado se le extrae la raíz cuadrada. Ahí está. Raíz cuadrada. No sé qué número, pero se extrae. Dice. Para finalmente restarle. Le resta 2. Dice. Y obteniendo 0 años. Ah, él tiene 0 años. Entonces nos está pidiendo qué año será, pues, ¿no? ¿Cuál es la edad de Luis? Nos está diciendo. Muy bien. Este, Katerine ya nos está mandando. Eh, sí, Jan Franco. Ya vamos a anotar a Jan Franco. Les que nos olvidemos. A Jan Franco. Eh, Katerine. Eh. Kati. Vamos a poner ahí Kati. Y Joseph. Muy bien, Joseph. Listo, Joseph. Y Noelia. Eh, excelente, Noelia. ¿Eh? Muy bien. ¿Ya? Excelente. Sigamos. Entonces, como nos estamos diciendo, ahí está por 2 más 12 entre 15 raíz cuadrada menos 12. Obtienes 0 años. Entonces, hay que poner lo contrario. Este es menos 2. Entonces, aquí sería más 2. Como esta es raíz, sabemos que esto tiene que ser en potencia, ¿no? Potencia. Muy bien. Como esta es división. Como esta es división, aquí sería por 15. Y aquí sería más 2. Aquí sería menos 12. Muy bien, 12. Y aquí sería división entre, pues, vamos a mostrar nuestro colorcito y diremos que 0 más 2 es igual a 2. Entonces, entonces, 2 al cuadrado. Entonces, diremos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4. Muy bien. Ahora, ese 4 lo tengo que multiplicar por 15. Que nos da 4 por 15 es 60. Muy bien. Y esto sería 60. 60 menos 12. ¿Cuánto me da? 60 menos 12 es 48. Entonces, aquí sería 48 entre 2 nos da un total.